¿Qué es lo que se ha hecho de la operación? Se la adjudicaba públicamente Guillermo Upey, después dicen haber vendido al grupo Vórtice, el grupo Vórtice plantea que ellos van a poder comenzar a articular la gestión cuando el ENACOM le transfiera la licencia, en ese marco legal nosotros fuimos al ENACOM, todavía no hay nada autorizado y esto genera muchísima incertidumbre, no hay nadie gestionando, no hay nadie que dé la cara para resolver la situación económica de los trabajadores y dar una certeza de futuro. Un grupo que esté dispuesto a llevar adelante la explotación de una prestigiosa M de nuestra ciudad. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, contando los trabajadores del ET3, también de Radio Nacional? Aquí en el ET3 son 52 trabajadores.